Hoy es viernes 15 de enero y a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. El presidente de la república Iván Duque Márquez en su reciente visita al departamento del Cesar firmó en el municipio de La Paz el pacto territorial Cesar La Guajira con el fin de impulsar la reactivación económica regional, reducir la pobreza y mejorar la competitividad del sector productivo de las dos regiones. Con una inversión cercana a los 4.4 billones de pesos. El mandatario de los colombianos también anunció que la policía metropolitana de Valledupar, proyecto que cuesta cerca de 100 mil millones de pesos, se estará entregando la primera etapa en el mes de julio del año 2022. Y hoy puedo decirle a Valledupar y al Cesar que estamos cumpliendo nuestra palabra, apropiando los recursos y fortaleciendo la función policial. A través del programa de vivienda social para el campo que lidera el ministerio de vivienda, se construirán 570 viviendas nuevas con una inversión cercana a los 36 mil 250 millones de pesos para ocho municipios, los cuales están cobijados por los programas de desarrollo con enfoque territorial de la subregión Sierra Nevada y Serranía del Pericá. Esta convocatoria se da gracias al gobierno nacional y a la gestión del alcalde de La Paz, Martín Zuleta. Decirle que como municipio PD y como miembro de Ocapas estamos muy contentos. El PD Sierra Nevada Perijá hoy tiene más de 800 mil millones de pesos aprobados por el Ocapas. Un patrullero de la policía, identificado como Wilson David Zúñiga Gómez, quien se encontraba en servicio presidencial, fue sorprendido por unidades de seguridad presidencial con un arma de fuego tipo revólver. El policía se encuentra adscrito al CAI Mercabastos de la Estación de Policía Valledupar, con un tiempo de servicio de un año y 10 meses en la institución. Incumpliendo las directrices e instrucciones que frente a este tipo de eventos se deben de acatar. Por lo tanto, fue dejado a disposición de la justicia penal militar y se aperturó la correspondiente investigación disciplinaria a que haya lugar. Ante el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo tomaron posesión los nuevos secretarios de su gabinete. Son ellos el secretario de Gobierno Eduardo Esquivel López, en Agricultura está José Osorio, Joan Crespo va al CDT, Carlos Daza a la oficina de riesgo, Régulo Pineda a la Secretaría de Deportes y Violeta Ortiz en la oficina de planeación. No les voy a dar ni siquiera la gabela de que quieren improvisar en los resultados que ya tienen que mostrar. Con estos nuevos aires, el gobernador Luis Alberto Monsalvo piensa darle mayor dinámica a su gobierno en el compromiso de hacerlo mejor. Una bebé de 11 meses murió ahogada en un balde con agua. El fatídico incidente ocurrió la noche de ayer en un lote ubicado al norte de Valledupar. Los padres de la menor de origen venezolano una vez se percataron de lo sucedido, la trasladaron a un centro asistencial de la ciudad donde llegó sin signos vitales. Un motociclista perdió la vida tras impactar con un tractocamión cuando se desplazaba sobre la vía San Alberto la Mata. La víctima, identificada como Arnulfo Tarazona Rupero, de 69 años, al parecer invadió el carril contrario, siendo impactado por el vehículo de carga pesada. Hasta el próximo lunes, 1 de febrero, estarán abiertas las matrículas para la primera cohorte del nuevo programa de comunicación social de la Fundación Universitaria del Área Andina, con el cual la institución busca aportar a la transformación del territorio, cerrando las brechas de acceso a la educación superior y a su vez, fortalecer desde la academia esta área profesional de gran relevancia para la región.